El técnico del Algeciras Club de Fútbol, José Antonio Asián, salió al paso ante los medios por las críticas sobre el juego del equipo y señaló la importancia del triunfo por encima de la vistosidad. La victoria conseguida ante el Gerena devuelve a su equipo a la segunda posición mañana miércoles. En Lucena disputarán la última jornada de 2017. Y es ganar, y mañana otra vez ganar. Por eso cada vez que me hacéis una entrevista o cuando estamos comentando, es que esto es fútbol, el fútbol es ganar. No se ha hecho para otra, ¿de qué manera? De la manera que sea, ganar. Y nosotros estamos en esa tecitura, que muchas veces a lo mejor podemos hacerlo de una manera más fluida. El campo tampoco está en las condiciones muy idóneas también para hacer un fútbol de floritura. Era más para hacer un tipo de fútbol más de la manera que lo hemos hecho. Pero 3 puntos, 35. Si ganamos el miércoles, creo que hemos conseguido ya el primer objetivo, mantener la categoría. Y a partir de ahí, vamos por lo demás.